Bueno, si bien es cierto, nosotros podemos decir que estamos cumpliendo, estamos trabajando, y a su vez queremos llegar y lo vamos a lograr, como nos pide nuestro señor presidente, todo lo que es el plan de los nueve cien, ¿sí? Y nosotros hasta el momento tenemos un valor aproximado de ciento catorce mil setecientas catorce personas vacunadas entre esas primeras y segunda dosis. Pues bueno, las primeras dosis llevamos un total de noventa y cinco mil ochocientas quince y un total de diecisiete mil ochocientas noventa y nueve segunda dosis. Quiere decir que tenemos diecisiete mil ochocientas noventa y nueve personas ya inmunizadas en nuestros dos cantones como lo es este a su vez Esmeralda y Río Verde. Se ha basado mucho en la en la que es la primera dosis. Estarían a punto de cumplir la meta establecida por el gobierno. Sí, nuestro objetivo del setenta y un por ciento que deberíamos alcanzar hasta el cinco de septiembre es de ciento treinta y un mil personas, casi ciento treinta y dos mil. A nosotros tener el momento noventa y cinco mil ochocientas quince. Estamos hablando que nos ha sido un valor aproximado que en unos nueve diez días vacunando prácticamente de cuatro mil a cinco mil personas diarias como lo estamos haciendo. alcanzaríamos el objetivo. De ahí nuestra siguiente meta sería proponernos vacunar es el cien por ciento, aunque por el momento nosotros sabemos que nuestra disposición es cumplir el setenta y uno por ciento de la población de lo que es la las dosis asignadas. Ahora, preocupa un poco lo que es la segunda dosis o están en los rangos establecidos? Bueno, si bien es cierto, la segunda dosis se aplica al menos en lo que es la Sinovac y la Pfizer se aplica en los veintiocho días. Estamos en los rangos porque recordemos prácticamente es casi un mes, ¿no? Entonces, las personas que se han vacunado en junio ya les toca este mes de julio y a su vez asimismo vamos sumando los que se han vacunado en julio irán en agosto y los de agosto, septiembre y cumpliríamos con las segundas dosis. El tema es la vacuna AstraZeneca que se aplica cada ochenta y cuatro días. Entonces, esta es que prácticamente se aplica casi después de tres meses, casi, ¿no? Entonces, al tener este lapso de tiempo más más extenso es donde mayormente vamos a cubrir. Hoy estamos retirando vacunas en lo que es la coordinación zonal y por ende nos están asignando las vacunas AstraZeneca que ya vendría a ser para las personas que se vacunaron en abril, a fines de abril, los principios del día de mayo. Ya les toca su segunda dosis. Entre eso están los docentes, están señores policías, militares, es vial, entre otros que ya se fueron vacunados con AstraZeneca. Ahí nosotros vamos a ver un aproximado a su vez de subir la cobertura de las segundas dosis. ¿Este biológico está pedido o está en Esmeralda o está por llegar? Nosotros nos reparten o nos distribuyen desde planta central que es Quito, pasa la coordinación zonal, un momento que llega la coordinación zonal nos distribuyen al distrito. Nosotros prácticamente hacemos viajes casi a diario por el tema de la vacuna, porque nosotros estamos, como le indico, vacunando casi de cuatro mil a seis mil personas diarias. Entonces, muchas veces, para no quedarnos abastecidos, nosotros cada dos días mínimo nosotros vamos y retiramos el biológico, porque así mismo como llega, sabemos que llegó a nivel país una dotación de vacunas a AstraZeneca, Pfizer y Sinovac. Ellos reparten a las diferentes zonas y las zonas a los diferentes distritos. Entonces, hoy en día están retirando y nosotros vamos a coordinar para esta semana o la siguiente dependiendo la cantidad de dosis que nos asignen. Ahora, Esmeralda estuvo siempre en el último lugar en vacuna. Ahora usted me está hablando de un puesto doce. ¿Significa que hay un avance? Bueno, Esmeralda como provincia, ¿sí? Sí, como provincia. Como provincia, sabemos que sí, estuvo en un tiempo, estuvo en el sitial el último. Hoy en día estamos en el puesto número doce de veinticuatro provincias, gracias a la coordinación, al apoyo de la señora gobernadora, a su vez de la alcaldía, por medio del COE provincial, por medio del COE cantonal, a su vez de los medios, ustedes que han ayudado a la radiodifusión, que las personas vayan a vacunarse, a su vez de todas las campañas que hemos hecho, los puntos de brigadas móviles que ha realizado el Ministerio de Salud Pública, la coordinación con otras entidades, tanto del Ejecutivo Desconcentrado como públicas y privadas, que a su vez han aportado con también gran cantidad de insumos y a su vez con talento. Por ejemplo, el Luis Tello nos ayuda con digitadores, la Universidad Católica con estudiantes el último año para lo que es el toma de signo vital, el cuerpo de bomberos con el tema de paramédicos, muchas veces también la ambulancia, la desinfección, la termonebulización, nos ayuda también lo que es la Cruz Roja con sus voluntarios que nos han empezado y todavía continúan con nosotros desde que empezó la vacunación, también para tomas de signos vitales. Entonces, hay muchas entidades que se me escapan tal vez de nombrarlo, pero nos han ayudado mucho bastante. Ya, esto del 95, de la primera dosis, que está bien avanzada, por supuesto, a lo mejor hay una cierta población de que no desea colocarse la vacunación o no desea colocarse la vacuna. Entre ellos están gente que dicen que esto no está bien, que no va a ser bien, que no tiene ningún efecto y que más bien son negativos. A lo mejor este rango de aquí no aumentará mucho o será muy lento. Bueno, realmente hay muchas situaciones en las cuales las personas no quieren vacunarse. Hay mitos. Los primeros mitos es que decían que le colocábamos el chip, otros indicaban que le estaban colocando agua, otros colocaban de que poniendo la moneda, de esta manera había un magnetismo. Bueno, varias situaciones, como sabemos, los mitos son no realidades. Bueno, por suerte, nosotros aquí en Esmeralda, gracias a Dios, como provincia y como cantones o direcciones distritales que todavía a cargo, no hemos tenido inconveniente como en otros lados que indicaron de que les colocan la vacuna y no les colocan. Gracias a Dios, el equipo que tenemos cargado por parte del distrito, que es muy fuerte, y las supervisiones con todo el equipo ha hecho de que no nos llegue a pasar esto. Además, los profesionales de la salud de nuestro querido distrito son muy serios, ¿no? Han logrado inocular o vacunar o colocar la vacuna realmente, ¿no? Esa es una gran parte. La otra parte han visto de que nosotros hacemos la concientización de ir a las personas. En el momento que vacunamos uno, estamos trayendo a otra persona porque le están viendo o hay la veduría del usuario de que se le está colocando la vacuna. Ve que no hay mayor reacción. Las reacciones mínimas que pueden haber es dolor de cabeza, fiebre, malestar. Es normal porque están colocando una vacuna que no está a nuestro cuerpo hasta que tome las medidas pertinentes y a su vez cree su inmunidad. También nosotros hemos hecho las visitas, por ejemplo, en el Cantón Río Verde. Cada uno, nosotros tenemos en las cabeceras parroquiales un centro de salud. A nivel de todo el distrito de Río Verde y Esmeralda, contamos con 32 unidades operativas, o sea, 32 centros de salud. Tanto en las cabeceras cantonales, cabeceras parroquiales, y a su vez en recintos. Entonces, por ejemplo, Capulí. Capulí es una parte de la cabecera parroquial de Chumundé, del Cantón Río Verde. Entonces, llegar a Capulí es en lancha. ¿Qué pasa? Ahí hay una unidad operativa, hay un centro de salud. Pues bueno, ellos tienen ocho o nueve comunidades a su cargo. Entonces, ellos programan con sus líderes, programan con los promotores de salud y ellos van vacunando. Tenemos también. ¿Van a las comunidades directamente? Así es, van. Inclusive, algunos he acompañado, por ejemplo, la semana pasada, el viernes, fuimos a una comunidad aquí en Camarones, trabajamos ahí, se pudo vacunar y pudimos trabajar con la presidenta del GAT. Es más, vamos a coordinar a un punto netamente aquí en San Mateo, también que se va a programar para esta semana, visitar un poco más adentro y llegar a hacer, ¿no? Dentro de todos los dos cantones, el equipo se mueve, porque aparte, recordemos que tengo mucho personal dentro de los puntos de vacunación, también hay equipos dentro de los centros de salud. Ese equipo también se moviliza, también se mueve, también busca personas que estén encamadas, personas con discapacidad, personas que tal vez les dio COVID y por el tiempo de que tiene que pasar tres meses para poder ponerse la vacuna, es que hay que volver a hacer un barrido, como nosotros le decimos técnicamente, y es volver a buscar esas personas. ¿En los dos cantones se está haciendo eso? Eso se realiza en los dos cantones, claro, que en el cantón Río Verde es un poco más abrasivo, porque hay un poco más de concientizar a los usuarios de que se vacunen, y porque son mucho más dispersas a las que son al cantón Esmeralda. ¿Hay un tiempo determinado en que se van a mantener los puestos fijos de vacunación o no? Nosotros vamos a trabajar, la consigna ahorita es trabajar hasta el 5 de septiembre que termina los 100 días. Posterior a eso, nosotros esperaremos lineamientos, que en entre esos, me imagino, por parte técnica, ¿no? Habrá que continuar, tal vez puede, puede disminuir, como tal vez puede aumentar los puntos de vacunación, porque recordemos que al momento de ya vacunar ahorita la primera dosis, todos esos noventa y cinco mil dosis que tengo, casi noventa y seis mil, en este momento, me va a tocar colocar su segunda dosis, entonces, no es que voy al punto, llego hasta el 5 de septiembre y elimino los puntos de vacunación, no. Esto vamos a continuar porque a toda esa gente le va a tocar colocarse su segunda dosis, y colocar su segunda dosis significa que debo mantener los puntos de vacunación abiertos. Ahora, dentro de esto de las estadísticas, ¿se ha logrado determinar a qué nivel de edades y de todo? Es que hay un poco de resistencia a querer recibir las vacunas. Por en el Cantón Esmeralda, por ejemplo, la resistencia un poco es personas de cuarenta, de cincuenta a cuarenta y nueve años hasta sesenta y cuatro, o sea, ese grupo de sesenta y cuatro a cuarenta y nueve es el grupo en el Cantón Esmeralda que tiene miedo vacunarse o tenemos un poquito más bajo que no llega, porque el grupo de dieciséis a cuarenta nueve, téngalo por seguro que se abrió la vacuna y arrasamos bastante. En el grupo de sesenta y cinco más hubo un poquito descontento, pero llegamos al objetivo, vacunamos casi el cien por ciento de todos nuestros adultos mayores. En el Cantón Río Verde, en cambio, es lo contrario, los adultos mayores no se desean vacunar, ¿sí? Y los adultos de cincuenta a cuarenta y nueve son los que un poquito más llegan a concientizarse, pero el grupo de dieciséis a cuarenta y nueve también en Río Verde también estamos arrasando, que es la cobertura que estamos llegando. Mitos en Cantón Río Verde, el mito en Cantón Río Verde y poco en Esmeralda es que si les vacunan a los usuarios que cobran el bono, piensan que puede fallecer, puede morir y no van a cobrar el bono. Piensan que si le colocan se van a morir algunas personas ya adultas, ¿no? Pero el problema solamente radica en ciertos cabeceras parroquiales, como por ejemplo la cabecera parroquial de Rocafuerte, la de específicamente Río Verde y Palestina. Son los tres puntos que nos haría falta un poco concientizar y estamos dándole el trabajo duro para poder llegar a vacunar ese grupo que realmente nos hace falta. De acuerdo a lo planificado, entonces continuarían de esta misma forma hasta septiembre. Hasta septiembre y posterior a eso, hasta que lleguemos a completar la segunda dosis de todos los usuarios que se llegue a vacunar, que serían los ciento treinta y dos mil aproximadamente, que debemos inocular.